En el día en que se cumple un lustro de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso por encontrar a los jóvenes. Es un asunto fundamental para el gobierno de la República el que podamos esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes desaparecidos y hacer justicia. No hay, repito, ninguna limitante, no hay impunidad para nadie y se está trabajando en colaboración con la Fiscalía General de la República y yo espero que se tengan pronto resultados. Cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad. Sí, se mantiene el acuerdo de que impere la versión del Estado. Pero cuando no hay impunidad, todo el gobierno de la República, el Estado mexicano, actúa para conocer los hechos. No hay limitaciones ni materiales, es decir, no faltan recursos. Está dada la instrucción de que participe todo el gobierno con todos los recursos que sean necesarios. Al presentar el reporte de los avances del caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, señaló que sin poder dar más detalles se tiene la certeza de cómo se realizó el operativo y que la operación tuvo lugar en Iguala. No puedo dar los detalles, pero sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos. Entonces, una de las primeras conclusiones, para dar una de ellas, es que en ningún momento hubo contacto por parte de ningún estudiante con algún grupo delictivo o con alguno de esos integrantes, por decirlo de alguna manera. Y una segunda, en donde la operación fundamentalmente se dio en el municipio de Iguala y en su zona suburbana. No voy a decir más. Detalló que a lo largo de 48 días de búsqueda se han realizado ocho operativos, especialmente en los municipios de Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco, sin que se tenga un hallazgo positivo. Debo señalar que se han revisado más de 120 puntos de búsqueda y en ninguno de ellos hemos encontrado algún positivo. Y solamente haciendo la referencia de que estamos haciendo el seguimiento de cuatro diligencias judiciales en particular, con tres funcionarios o gente vinculada con los hechos delictivos de ese día. Por su parte, el fiscal Omar Gómez Trejo, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, adelantó que la próxima semana se citarán a los funcionarios públicos, que en ese entonces tenían un cargo, para que rindan declaración ministerial. Acudirán la próxima semana el exgobernador, el exprocurador y el secretario de Seguridad Pública del Estado Guerrero e inmediatamente estaremos convocando a las autoridades e instancias federales que tuvieron un primer contacto con los hechos acontecidos, entre ellos el propio exprocurador Murillo Karam, que incluso públicamente ha manifestado su disponibilidad para poder venir a rendir su declaración frente a la propia Unidad. No vamos a encubrir o vamos a generar e investigar todas aquellas complicidades que se dieron en el mismo. Estamos investigando fuertemente los actos de malos tratos y tortura que se dieron a personas y en su momento también empezaremos a dar información sobre los resultados de las investigaciones. Nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y si se requiere ayudarlos si están implicados. Olvido o no. Perdón, sí. Perdón. Perdón. Muy bien. Bye.